Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Distazzi Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tavo la calda, restaurante, la cocina italiana siempre al di là. Salón de belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis, queridos amigos. Un muy feliz día desde Caracas, Venezuela y en nombre de Dios Todopoderoso. Arrancamos la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al primer lunes de junio, lunes 5 de junio del año 2023. Y aquí está Vila Café, que es el café de por todos los medios, que es un señor café, que además se lo llevan a su casa o a su oficina. Una ejecutiva le lleva a usted nuestro café. ¿Qué le parece? Yo le recomiendo que lo pida. Aquí está, Vila Café. Es realmente exquisito. Es un café tostado con el corazón. Llamen a Carolina de parte nuestra, a Vila Café, a este número. Anoten, por favor, 0412254-2672. Vamos a mostrarles aquí este detalle de hoy de nuestros amigos del vivero Las Terrazas, que por cierto, ellos me comentaron ayer, mira, en el arreglo están estas flores. Déjame ir rápidamente a buscarlas. Mira, las azules, en el arreglo, las azules son hortensias. Las largas son nardos, que desprenden un olor muy característico y son flores que atraen a los ángeles. Y las blancas son calas de agua y las hierberas son tipo margaritas, pues que ustedes las conocen, que están aquí. Es muy lindo, ¿verdad?, este detalle. Si ustedes tienen por allí algún motivo, alguna primera comunión, algún bautizo, matrimonio, si quieren la iglesia, un centro de mesa. O sea, caramba, qué bueno que contamos siempre con el vivero Las Terrazas, ¿verdad?, en el Instagram, vivero de terrazas. Buenos días de parte de nuestro director general, Jaime Nestares, para todos ustedes. También buenos días de parte de Katherine Manzano, que está en la gerencia de producción de la emisora. Érica Mendoza Tobar está en la producción ejecutiva de Por Todos los Medios. Génesis, Rodríguez, junto a Katherine, también están en la producción de nuestro espacio. Andrea Contreras en la asistencia de producción. Julio Pinto en el máster. Vamos juntos, amigos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Mi cuenta Twitter es arroba mingo guión bajo uno. En Instagram estamos transmitiendo en mingo blanco TV, mingo blanco TV. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios periodismo independiente para ustedes, pero no en cualquier emisora. Ojo, estamos en Radio Caracas Radio, 92 años, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Fuera del espectro radioeléctrico, porque el régimen, como ustedes saben, nos sacó. Pero nosotros aquí seguimos bregando y guapeando todos los días aquí en el paraíso desde nuestras instalaciones. Para ustedes estamos en nuestro canal de YouTube. Ya se suscribieron. Es gratis. Toda la programación de su radio Caracas Radio en RCR 750, que además en todas las plataformas saben que en esa misma identificación nos consiguen RCR 750. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. Erdogan se juramentó por tercera vez como presidente de Turquía. ¿Qué tal, chico? Hecho el loco, por no decir otra cosa. El Erdogan lleva más de 20 años gobernando ese país, mingo. Porque, bueno, si bien este es su tercer mandato presidencial, acuérdate que antes en Turquía utilizaban la figura del primer ministro, ¿no? ¿Y quién ocupó ese cargo de primer ministro? El Erdogan, mingo, desde el 2003 hasta el 2014, chico. Debe ser que a partir del 2014 lo cambiaron por el de presidente de la república para darle continuidad. Es decir, vale, se las ingeniaron para que el individuo se perpetuara en el cargo, pues. ¿Sabes cómo es eso, no? Tú sabes cómo es eso. A la gente le gusta enquistarse en el poder. Se busca las artimañas para cambiar las cosas a su favor. Debe ser así, mingo. Porque a partir de esa fecha no ha pelado una elección, mi amor. Las ha ganado toditas en seguidilla, con segunda vuelta incluida, como para generar un poco de emoción, ¿no? En la cosa y que la gente crea que la oposición tiene chance de vencerlo. Pero al final, al final, mingo, el tirano termina reelecto, ¡con resultados irreversibles! Chico, mingo, ¿será que en Turquía contratan los servicios del CME? A lo mejor, mi amor. Porque para que ese señor siga ganando ahí debe estar metido a la mano peluda del sistema de votación venezolano. ¿Y quiénes estaban en primera fila del acto de toma de posesión? Silita y Nicolás, que entran y salen de este país como si no tuviesen sanciones. Y el alfoy gringo no pudiese interceptarlos. Tan blandén estos gringos, vale. Pero qué astutos los pilotos criollos que saben por dónde pueden surcar los cielos sin que represente un riesgo para su jefe, no jueguen. Por supuesto, mingo, claro. Por supuesto que Silita y Nicolás no iban a pelarse ese boche en Estambul. Esos viajan a esos lugares donde se sienten como en casa. Además, deben haber sido los invitados de honor del Erdogan porque los sentaron en primera fila, mingo. ¡Ay, ñelo, que compra el oro venezolano, vale! ¡Que compra el oro, mi amor! Lealtades y amistades más, chico. Nicolás, en el momento de la ceremonia, cuando los turcos se pusieron a rezar. Chico, mingo, maduro, ni corto ni perezoso, se plegó a los ritos musulmanes, mi amor. Eso sí, me extrañó que Silita no se pusiera un pañuelo en la cabeza porque la esposa de Erdogan estaba tapada de los pies de cabeza, mingo. Como que el pañuelo, no sé, no era obligatorio en el protocolo. ¡Ay, mingo! Esos viajes, esos viajes, cuántas diálisis podrían realizarse con el monto de esos viajes de Nicolás y Silita y la comitiva. Cuerda de indolentes, ese derroche en tiempos tan difíciles. Es imperdonable, mi amor. Por cierto, mingo, hablando de nuevo del CNE, te enteraste, ¿no? También, la Comisión Nacional de Primaria sostuvo una reunión con la gente del CNE. Y como que, bueno, le van a pedir la asistencia técnica, pero siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral les garantice a los encargados de organizar la primaria que la identidad de los electores no estará en riesgo. Aunque el comunicado del doctor Casal fue muy escueto. Pero eso fue lo que yo entendí, que ellos aceptarían la participación del CNE si el ente electoral que obedece órdenes de Nicolás Maduro les garantiza que los electores no terminarán despedidos o perseguidos por culpa de la nueva lista que podrían hacer apenas terminen estas elecciones primarias, mi amor. Me duele a que esa gente que está organizando la primaria está crudita a mí. Por eso quieren la ayudita. Con condiciones, claro, con condiciones. Según ellos, ojalá no terminen metidos por el aro que trazó el régimen desde hace rato, ¿verdad? Chico, pero salté de un tema a otro, mingo. De Erdogan a la primaria, por algo será, mijito, por algo será, qué desastre, ¿no? Cambio y fuera. Está circulando. Acua Prados, amigos, con permiso. Qué bueno es contar con este servicio de embotellamiento de agua que recomendamos todos los días. Ellos están en Galerías Prados del Este. Con Q, lo tienen en su Instagram también. Acua, 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 con Q, Acua Prados. Acua-Prados, tan limpia y pura como un cristal. Mujer, muy buenos días. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, muy tranquilo, como siempre. ¿Qué inventaste? ¿Qué cocinaste rico? ¿Qué cocinaste rico? No preparé absolutamente nada rico. ¿No preparaste ninguna tortita de plátano? ¿No preparaste? No, sí, preparé. Tú sabes que estoy en un nuevo régimen. ¿Qué preparaste? Me inventé unas panquecas muy ricas, con avena, linaza, zanahoria, muy sobrosas. Oye, porque la semana pasada hiciste unas arepas de plátano, ahorita que me estoy acordando del plátano, hiciste unas arepas de plátano, pero fabulosa. Chico, yo me aplico en la cocina. Muy bien, mujer. Me aplico, me gusta, ya es mi, es como una terapia. Claro, claro, claro. Termina siendo como una terapia, es muy sabroso cocinar. Además, entonces, así, bueno, también las personas que comparten tus platos también se disfrutan. Claro, claro. En torno a la mesa a veces se disfruta. Mira, amigo, ¿por dónde vamos a empezar? Tú vas a empezar por Colombia y vas a empezar por Maduro, que ahora también se fue para Avia y entonces, ¿sabes qué Maduro? Vale corrido. La agenda secreta. Eso es parte de lo que están diciendo algunos de los portales. Bueno, vamos, si quieres arrancamos un poquito con esto de lo de Nicolás Maduro, que se presentó a la toma de posesión de Erdogan. Y incluso, ayer era noticia Nicolás Maduro, porque en el momento de la, como te comentaba tu vecina, en el momento del rito religioso que ellos hacen, porque son musulmanes, él también se puso en la postura, las manos y la cosa. Exacto. Está como de vacaciones, mujer. Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, ya primero Brasil, donde estuvo allí también en la cumbre, donde yo creo que Lula da Silva no salió muy bien parado y las críticas hacia Nicolás Maduro fueron contundentes por parte de algunos de los representantes, países, de los presidentes de los países que asistieron, pero en la toma de posesión de Erdogan para su tercer mandato. Sí, pero ¿sabes qué? Mucha gente me ha comentado, creo que tú lo mencionaste la semana pasada, o fue mi vecina, que deben haber contratado un nuevo asesor de imagen, porque Maduro aparece con traje impecable y cilia, con un blazer, full fashion, todos muy bien vestidos. Muy bien vestidos, exacto, sí. No usan la guayabera militar, de verde militar, ninguna gorra. Está en una vez. Mira, Maduro tiene un flu, Hugo Boss, Cilia es como una Miss Venezuela, Catira, Catira mujer. Sí, Catira. Catira, coño, es que tiene que tener un asesor de imagen distinto. Es un asesor. Maduro con un flu hermenes y el doceño, no es un ojo, mínimo. Mínimo. Hecho a la medida, porque con ese mastodonte no creo que haya talla normal para él, pero... Qué broma, porque de verdad estos viajes... Claro, y mi vecina decía hoy, disculpa que te interrumpa, ¿cuántas diálisis? Sí, vale. Cuánto, 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 qué contrastes, qué cachetada tan grande, se dan el lujo de darle la cachetada a la gente cuando les da la gana. Sí, porque... Y viajan, por supuesto, ¿cuánta gasolina no hay en esos vuelos? No, solamente la gasolina, amigo, es la comitiva, ellos dos no van solos. No, 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 mentira. Ellos van a una comitiva, porque acuérdate que además en este viaje, que fue sorpresa, él aterrizó ayer en Arabia Saudita, en el aeropuerto internacional Kim Abdulaziz. Mira la cartera. Luego de su visita a Turquía, claro, eso es. Esa cartera, bueno, yo de verdad de marcas desconozco mucho la marca. Mira la cartera, los bolsos que usa Silvia. ¿Qué dice allí? Chanel. Chanel. Es Chanel rojo. ¿Cuánto será el monto, Genesis? Es decir, Andrea, ¿me pueden ayudar a buscar cuánto cuesta una cartera Chanel? Pero supera, por supuesto, los mil dólares. No, no, claro, yo calculo tres mil, cuatro mil dólares. Bueno, una diálisis. Así es. Yo leía ayer, veía que los pacientes en el interior del país, entre los apagones y que no hay servicio de agua, acuérdate que nos los han contado los amigos de la ONTV, cómo se necesita también, se requiere que funcione la máquina, que haya agua, que haya luz, que los medicamentos de gente que tiene que permanecer pegado a esa máquina durante una buena cantidad de tiempo, de minutos, para hacer toda la limpieza del sistema de toda la sangre. Entonces, cuando ves estos viajes que tú sientes que, bueno, que ellos insisten que es para restablecer reuniones y acuerdos y firmar convenios y revisar los convenios que se firmaron en las ocasiones anteriores, tú te preguntas por todos estos hospitales, empezando por el clínico universitario, que dijeron que lo estaban arreglando y mucha gente nos respondía en el chat que eso no es así y nos consta porque tenemos amigos médicos que han ido al universitario y pasan las decaídas incluso para llegar a los pisos, las escaleras a oscuras, los baños completamente deteriorados. Pero este señor viaja, viaja para reforzar las alianzas políticas, las diplomáticas, las energéticas. Viaja para robar más. Bueno. Viajan para robar más dinero, ellos, de la cosa pública, del erario nacional. Bueno, esta es la tercera visita, dice, que hace Nicolás Maduro. La última fue, recuerda, que creo que incluso aquí la reseñamos, que cuando hizo esta gira completa, que incluyó Arabia Saudita y todos estos países que son sus aliados, que no son precisamente los países con los que Venezuela debería establecer sus relaciones, pero bueno Mingo, por allá está, se desconoce cuál es el próximo paso o cuál es el próximo, pero fíjate ahí, se aparece con la casaca esa que tú dices, tipo militar, la guayabera y la gorrita, la boina. Ajá, la boina, sí. Pero bueno Mingo, otro de los cuentos que hay. Vamos a Colombia, Benedetti, qué rollo. ¿Qué está pasando con el embajador? Cada vez se enreda más, mujer. Se enreda mucho más. Eso empezó la semana pasada. Y todo parece que comenzó por una filtración, les pincharon las llamadas y los mensajes a la niñera, que en este momento no... ¿Que vino a Venezuela? Sí, la niñera. La niñera. Se perdieron unos dólares. Entonces yo me imagino que como parte de las pesquisas se le pincharon, filtraron las llamadas o escudriñaron las llamadas de manera tal que me imagino que las sospechas de la pérdida de ese dinero recaían sobre la niñera. Y resulta que todo esto generó unos escándalos adicionales en donde termina destituido tanto el embajador, el ex embajador, que ahora es ex embajador, el embajador Benedetti y la asistente, que es una señora de nombre Laura, Laura, Laura ya te digo, lo tengo por acá. Chico, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Laura Sarabia. Y la historia es que, bueno, terminan los dos destituidos al embajador. Yo la noticia que había visto era la de la suspensión de la visa americana del embajador Benedetti. Pero este señor se puso infinitamente furioso, parece que fue al Palacio de Nariño, después de haber sido el más cercano colaborador de Petro. Sí. Ya en su momento incluso hubo preguntas de por qué Petro lo mandaba para Venezuela, ¿no? Pero a la mujer la metió él. Claro, era la asistente. Laura Sarabia era una muchacha, incluso está toda la historia en el país. Luis, relatan cómo era, pasó de ser una muchacha que no tenía empleo, decidió comenzar a trabajar de forma incluso gratuita y fue agarrando cada vez más espacios y haciéndose cada vez más indispensable y terminó, bueno, siendo la mano derecha de Benedetti. Pero después gana Petro y esta señora Sarabia, pues pasa a ser asistente, casi que asistente personal de Petro y ahí es donde pareciera que comienza incluso la rivalidad entre Petro y Benedetti, que es cuando Benedetti decide ir al Palacio de Nariño a reunirse con Petro y parece que lo dejaron esperando en la antesala y él se sintió ofendido. Y no, y entonces ahora va a soltar la lengua. Está, soltó la lengua un poco y lo recoge la revista Semana. Semana tiene unas grabaciones interesantes. Que si nuestros amigos quieren escuchar cada uno de los audios, porque el señor Benedetti se desató. Con groserías. Se desató, dijo de todo, dijo nos vamos presos. ¿Qué es su estilo de hablar? Bueno. Porque aquí cuando se refirió a Guaidó y cuando se refirió a otro, se refirió a otro funcionario, oye, utiliza un verbo un poco, no sé, orillero, digamos, para hacer algo, una palabra elegante. Para ser elegante. Para no meternos tanto con los colombianos que son, que saben mucho de la palabra. Bueno, Mingo, el asunto es que eso lo ofendió, se desató, comenzó a decir una cantidad de cosas, en donde asegura que incluso... ¿Quién fue el que puso la plata? Dice que se van todos presos, que hasta la presidencia de Petro, que en este momento está su aceptación en las encuestas, está muy por debajo de lo que él, de ese número que lo llevó a la presidencia, pues dijo que puede decir quién puso hasta el dinero para que Petro ganara las elecciones. Esto no se va a parar allí. Incluso Benedetti aseguraba que había sido una manipulación de la revista Semana. Sí, claro, porque fíjate, en el audio se escucha, o es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata, con tanta mierda que yo sé, pues, nos jodemos todos. Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes. Pero sigue, sigue, porque la declaración es así. Sí, sí. Prepárense, porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Busquen, amigos, porque el audio está circulando por todos lados. Y allá en Colombia también. Claro, es que lo veo. No es aquí nada más. Y decía, y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren grabarlo, grábalo. Exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Eso no se le hace a Benedetti. Y él decía que él iba a ser el segundo a bordo. Sí, él creía. Y eso es interesante, porque él, en principio, iba a estar en el gabinete de Petro como ministro, como vicepresidente, como mano derecha allí. Y entonces lo mandan para acá, porque él tenía un rollo jurídico, que tenía que arreglar primero. Exacto. Y eso, y de ahí viene lo de la visa americana, mujer. Bueno, quedó desempleado, sin acceso a Estados Unidos y sin el respaldo de Gustavo Petro. Y sin la mujer. Sin Laura Sarabi. Exacto. Que también ya estaba muy... ¡Claro! Que cuento, ¿verdad? No, no, no. Es la peor crisis de Petro hasta los momentos en la presidencia. ¿Qué vendrá después? ¿Qué ocurrirá después? Eso es una gran pregunta. ¿Qué será lo que ocurrirá? O sea, por supuesto, a lo mejor... Vamos a decir en Colombia, en instituciones. Eso te iba a ver. Eso es clave. Eso es clave. Clave. Porque Petro ya está respondiendo y dice, bueno, Benedetti tiene que responder ante la fiscalía. Pero, ¿qué vendrá después? Me imagino, Petro, Benedetti seguirá con sus amenazas, lograrán callarlo. Esto pudiera hacer que Petro se vea en la necesidad de renunciar al cargo. Los asesores de Benedetti le recomendaron ayer en la tarde que negara que esos audios eran de él. Sí, claro, y él lo decía, él lo decía, la regente de la revista Semana manipuló mis audios. Sí, que eso no soy yo el que está hablando allí. Y es que en Colombia dicen chuzadas. Sí, las chuzadas cuando pinchan las llamadas, cuando pinchan o espían las llamadas, que eso, por supuesto, es una violación también de la privacidad. Yo tengo cuentos particulares, yo puedo contarles sobre eso, yo sé de eso. Tú sabes de lo que estamos hablando. Bueno, pero pasemos a otros temas. Vamos a correr, mujer. Mira, hay un trabajo que recomiendo que leamos todos, y es uno que publica el diario tal cual, sobre el horario mosaico en las escuelas. Eso me preocupa mucho. Y eso fue, eso es un llamado de atención, yo lo he dicho, y esto me parece que es volver, hay que poner todos los focos en esta información. Este horario mosaico en las escuelas que impide a los estudiantes cerrar brecha de desigualdad y pobreza. ¿Por qué? Porque en las escuelas públicas, en los liceos, los maestros que están exigiendo un salario justo y mucho más representativo que les permita cubrir la canasta alimentaria, se ven en la necesidad de hacer otras cosas, y en las escuelas llegaron al acuerdo de tener esos horarios semanales muy puntuales, en donde los alumnos de repente reciben un promedio de cuatro horas semanales. Por supuesto, ¿cómo se forma un muchacho de esa manera, amigo? Yo recuerdo que a ti te impactó y te impresionó, estábamos en un desayuno con un cliente, y entonces una señora que la conocemos porque trabaja en el, es hermana de una señora que trabaja en el local, donde estábamos, estaba con la niñita con una cava de anime, porque la estaba ayudando a vender a yaquitas y empanaditas. Y sí, vendiendo cosas. ¿Por qué tú no estás en el colegio a esta hora? Sí, porque era una hora de estar en el colegio. La mamá le dijo, no, tiene clases nada más dos días a la semana. Sí, de ocho a diez de la mañana. Y el resto me ayuda aquí a vender. Sí, claro. Entonces no puede ser una niña que tiene que estar en el colegio. Claro. La niñita tendría ocho o nueve años. Sí, estaba en segundo grado. Bueno. Pero, ¿cómo aprende a leer? Y eso fue en enero o febrero, más o menos. Todo ese año perdido. Se pierde. Entonces, ¿qué pasa? La van a pasar de grado, va a irse al grado que le corresponda, probablemente con unas fallas muy terribles en la formación. Con todas las carencias, mujer. Con una lectura deficiente, con una... Bueno, en fin, mingo. Pero el asunto es que, lo recomiendo, los docentes dictan clases solamente, pero por esa misma situación económica. Y eso no está establecido ni en ningún acuerdo que haya aparecido en Gaceta Oficial. Es simplemente que es la medida, la solución que encontraron para que los niños medios reciban clases y los profesores salgan a ver cómo se redondean el sueldo. Sí. ¿Cómo es el rebusque? Oye, oye. ¿Tú te acuerdas? La política del rebusque. No puede ser, vale. Es una generación disminuida completamente en cuanto a todo. Claro, pero fíjate, y esto lo voy a unir con otra nota que aparece en tal cual, que es las universidades como modifican o eliminan sus pruebas de ingreso por faltas de aspirantes. Y una de las escuelas que más afectadas se ha visto últimamente es la escuela de educación. La escuela de educación. Y que es como la parte fundamental. Sí, sí, sí. Sin educación no hay progreso. O sea, es una cosa que va como muy unida y es la que cierra, que es lo que hace el énfasis en este trabajo de tal cual, es la que cierra esa brecha entre la pobreza y una vida digna, ¿no? Entonces, las universidades están modificando sus pruebas internas porque no están presentándose los aspirantes. Mira, hay otra cosa que creo que es importante que tiene que ver con la gasolina. Yo vi cierto volumen este fin de semana en algunas estaciones de servicio y yo prefiero, yo soy entrépito y voy en... Sí. Mira, Mingo, nos redujeron a la mitad los despachos. Nos están reduciendo a la mitad los despachos. Nos redujeron. Esa fue la respuesta recurrente que conseguí en cinco o seis estaciones de servicio donde me paré para preguntar, para indagar, para ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces resulta que anoche me llegan y me mandan la información del gobernador de Mérida que como si fuese un bingo, un bingo, para que el número que salga de la bolita es el terminal que corresponde a la placa que le toca como si fuera un sorteo para poder echar gasolina. Sí. Caramba, amigos. Yo no sabía de ese método. Yo no sé si es una novedad de la gobernación de Mérida. Eso lo comunicó a través de su cuenta Twitter Jason Guzmán, el gobernador de Mérida. El gobernador de Mérida. Y esto es así, con la bolillero, se llama. Un biombo, sí. Un bolillero que mete las bolitas y de manera aleatoria, y de esa manera sale sorteado el vehículo que puede abastecerse en cuatro municipios. Exacto. Yo no sé si esto será una prueba piloto, pero el asunto es que ya lo están comunicando y hay una cuenta en Instagram que se llama, identificada como arroba Estado Mayor de Combustible Mérida, que por ahí se explican, se dicen o publican los números que salieron sorteados y pueden abastecerse de gasolina. Voy a cerrar con dos informaciones rápidamente. Sí, los billetes que están alertando sobre dólares falsos en Venezuela y cómo aprender a identificarlos, recomiendo que ingresen al pitazo y allí aparece toda la información. Dicen que sobre todo los billetes de 20, 20 dólares, que hay que reconocerlos, ponerlos a contraluz, incluso los colores con los que están impresos los billetes ya denotan que son de falsa procedencia. Y la muerte de 12 mineros, que aumentó a 12, que murieron asfixiados en una mina que estaba clausurada, pero que los sorprendió un torrencial aguacero y murieron asfixiados dentro de la mina, amigo. Trabajadores, ¿cómo es que le mencionaron? Les llamaron, no les dijeron ni garimpeiros ni nada, les dijeron mineros artesanales, unos mineros artesanales que ingresaron a una mina que estaba cerrada y perdieron el oxígeno y fallecieron por insuficiencia respiratoria. Mira, y hay nuevas tarifas de Digitel y Movistar, subieron, mujer. Sí, señor, suben las tarifas de todos los servicios. Eso no es, eso lo vivimos casi que mes a mes. Pero, Mingo, vamos a cerrar la visita porque además tenemos a nuestro colaborador de los lunes, al profesor Orlando Zamora. Vámonos directamente con Orlando Zamora. Vamos a escucharlo con mucha atención. Economía en gotas con Orlando Zamora. Hoy charlaremos sobre un tema crucial para todos, las finanzas personales. Se definen como la gestión tanto de los ingresos como los egresos personales. Tratan el manejo, control e inversión de los ingresos recibidos por personas o su núcleo familiar. Tiempo atrás se sugiría en este ámbito cosas como esta, el diseño de presupuestos por individuo, el empleo de instrumentos bancarios de crédito, la compra de acciones, bonos, divisas, mantener al día las deudas y mejorar el prestigio por pagos oportunos, evitar compras nerviosas, reducir gastos. Pero ahora, en estas circunstancias que vivimos, este mundo cambió dramáticamente por el derrumbe del poder de compra de los salarios estancados, la reducción de los servicios bancarios en una etapa de gran presión inflacionaria. Ahora se impone un rediseño de las finanzas personales que nos preparen para meses de restricciones de nuestros ingresos y la presión constante del ascenso de los precios, de bienes y servicios. La compra de alimentos ocupa el 50% del ingreso total. Esto unido al resto de los gastos impide ahorrar, lo que obliga a ser más precisos en materias de gastos, control del dinero y procurar nuevos medios de ingresos. Muchos ciudadanos acuden a la venta de bienes menores, reciclar objetos, ropa y hasta comida para paliar la constante pérdida del poder adquisitivo. Todo esto nos permite concluir que las alternativas de administración de fondos escasos, bajo un cuadro tan difícil, son reducidas y de limitado alcance. No obstante, se proponen medidas y decisiones como las siguientes. A nivel de los ingresos, búsqueda de ingresos secundarios, mantener como ahorro las divisas percibidas, el manejo adecuado de las remesas enviadas por familiares, preservar las divisas para los gastos más apremiantes, asumir emprendimientos por cuenta propia, optar por horas adicionales de trabajo. Quienes califican por pensiones extranjeras deben realizar los trámites necesarios, todo ahorro posible realizarlo en moneda extranjera, conservar joyas en oro muy valoradas actualmente por el mercado, quien pueda invertir en títulos valores que sean indexados, buscar empleos remotos o medios digitales. A nivel de los egresos, dar prioridad a los gastos esenciales, aprovechar descuentos en boga en algunos supermercados, ubicar los mejores precios siempre, buscar condiciones de compras ventajosas, precisar y minimizar el llamado gasto hormiga, ese que luce pequeño, pero al ser constante y concluido un mes, si tiene gran peso, son gastos menores recurrentes, compras de café excesivas, chucherías, fumar, tintes de cabello, cosas que perfectamente pueden ser diferidas y que nos ayudarían a eliminar esta pérdida diminuta de ingresos por vía de este ahorro llamado gasto hormiga. Enseguida regresamos por todos los medios con Windows. Produzca tiene nuevos implementos que podemos mostrar Génesis rápidamente, creo que los mostramos el jueves y el viernes de la semana pasada, ustedes pueden ir al Instagram de Produzca, estamos hablando del EPP, el equipo de protección personal. Produzca es una empresa venezolana que tiene más de 42 años y nos suministra todos los admínculos, todos los implementos que requerimos para estar protegidos y seguros en nuestros lugares de trabajo. El catálogo de Produzca es el que yo insisto en que ustedes lo soliciten a través de www.produzca.com y allí están todos esos implementos para la protección óptica, las manos, auditiva, la cabeza, respiratoria, al cuerpo. Son implementos certificados internacionalmente, que esto es muy importante decirlo y para que ustedes lo tengan en cuenta, igualmente pueden ir a su Instagram, arroba produzca.ve, produzca de seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hoy no está abierto el salón de belleza Tarena, pero mañana sí. Usted puede hacer su cita, mi querida amiga, si usted tiene una reunión o no importa si no tiene una reunión porque a veces usted, las mujeres son así, está angustiada, está triste, o está brava, o durmió mal, o está malhumorada. Véngase para que la consientan al salón de belleza Tarena, con doble E. Ellos están en Galerías Prado del Este y tienen toda la vida allí porque Teresa, que es una maestra estilista, es una gran conocedora y es una mujer exquisita que tiene una clientela de toda la vida. Y yo quiero que usted se sume a esa clientela de Teresa en el salón de belleza Tarena con un equipo de profesionales peluqueras y manicuristas que la van a consentir y usted va a tener el look, Richie Woman, el look de la mujer bonita. Haga su cita. Anote, por favor, 0414-222-6577, Galerías Prado del Este, Local 3, Planta Alta, con todo cariño. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se va a tener un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Qué bueno que está aquí nuestra amada y querida, admirada Isabel Pereira. Isabel, cómo estás, bienvenida al programa, siempre es tan grato recibirte. Imagínate que yo le decía al equipo del programa que qué bueno que hoy lunes, arrancando la semana, vamos a iniciar esta conversación contigo, porque tú eres una mujer hecha para adelante. Tú eres una mujer que no se doblega ante las adversidades. Eres una mujer muy preparada, admirable en tu trabajo, en tu oficio. Pero incluso eres de esas venezolanas a las que el dicho le calza perfecto, tú eres de esas mujeres a las que no se le muere el niño en la barriga. O como a veces Erika menciona, que parece que es un dicho de María Félix, que al marido muerto dos días de duelo y al tercer día tacones y vestido nuevo. Entonces, fíjate, yo robándote algunas frases tuyas, e invité a este espacio, las urgentes reformas de Venezuela, es tiempo de construir, qué deberíamos construir, cuáles son los retos, qué tendríamos que hacer, merecemos prosperar. Eso es tuyo. Exactamente. Pero fíjate que tú estabas aquí desde temprano y has estado escuchando a Erika y a Mingo, tratando de poner un resumen de lo más significativo, de lo más sustantivo que hay, y las noticias deprimen, porque las cosas que estamos pasando son muy dolorosas y muy tristes. Bueno, es que frente a esa depresión y a ese peso tan amargo de la realidad que tenemos, yo creo que ahí es donde tenemos que realmente pararnos y firmes y ver hacia adelante. Porque el país no se va a morir. El país puede estar moribundo, puede estar hostigado, puede estar, o sea, todo lo que está pasando. O sea, estamos como en un periodo oscuro. Pero el país no se va a morir. Entonces, ¿cuál es el afán que tengo en estos últimos tiempos? Yo digo, bueno, vamos a comenzar a pensar cómo vamos a reconstruir el país. Porque evidentemente aquí ha ocurrido lo que se llama una demolición. Es como cuando agarran un edificio y lo tumban con esas bolas de hierro y le dan por todos lados. Bueno, eso pasó aquí. Entonces, en cualquier área que tú te metas, te metes en el área de educación y, bueno, puedes llorar. Porque cuánto nos duele a nosotros que nuestros jóvenes, nuestros niños, o sea, estén en una situación de desventaja total frente a la mayoría de los países del mundo. Eso que, ustedes saben lo que es la promoción automática. La promoción automática es la manera como están logrando medio tranquilizar a la gente. Es decir, los niños van dos días a la semana clase, hora, u horas, cuatro horas. Pero solamente por el hecho de estar inscrito, te promueven. Entonces, ellos llegan a un nivel superior. Y cuando llegan a un nivel superior, se descubre todo. Bueno, pero es que tú no sabes nada de lo que hay hacia atrás. Tú no aprendiste. Tú no estudiaste. Entonces, la tragedia que está ocurriendo en las aulas de clase, donde hay una gran proporción de muchachos que han llegado a ese nivel con promoción automática, es que los maestros se sienten totalmente, o sea, ¿qué puedo yo hacer con estos muchachos que yo les voy a enseñar ecuaciones de segundo grado y no saben nada de la de primero? O sea, ese vacío, yo creo que ese es el robo más grande que se está cometiendo en este país. Más allá de los problemas financieros, petroleros, lo que tú quieras. Que son muchos. Que están todos ahí. Y cada vez se descubren más. Pero el robarle el futuro a esta generación de venezolanos, porque eso es lo que se hace entre la destrucción educativa, porque no es que el sistema educativo, lo que hay es una destrucción educativa, y el hambre que está azotando, sobre todo a los niños menores, a los de 0 a 6 años. Tú conoces la cifra. 30% de los niños en Venezuela, en esas edades primarias, ya tienen carencias irreversibles para su desarrollo futuro, por el tema de la alimentación, la falta de proteínas y de nutrientes. O sea, nunca van a desarrollar ni a llegar a ser lo que pudieron ser. ¿Y eso qué es? Eso es robarle la vida a la gente. Sí. Claro. O sea, ese es el, o sea, de las cosas peores. Por eso que yo estoy diciendo. Es un crimen. Es un crimen total. Eso no tiene perdón de Dios. O sea, por eso yo digo, la primera cosa que hay que atender aquí es responsablemente ver qué hacemos nosotros, como sea, desde tu casa, con tus amigos, desde donde trabajes, con tus compañeros, tratar de empezar a encontrar las soluciones para combatir el hambre en Venezuela, porque el territorio privilegiado del hambre es la infancia. O sea, porque una persona mayor que deja de comer, bueno, a lo mejor se siente afectada y todo, pero un niño que está formando sus músculos, sus nervios, su cerebro, entonces tú le robas todas esas posibilidades. O sea, eso es, yo diría que es de las peores, la peor cosa que está pasando en Venezuela, es el robo del futuro de una generación. Porque después puede ser que las cosas cambien y que logremos un nuevo sistema educativo, que sí hay que tenerlo. Pero esas personas van a llegar ahí, o sea, cómo van a llegar ahí toda esa generación de niños que no han tenido las capacidades para desarrollar sus potencialidades físicas y mentales. Eso tiene que doler, no solamente doler, nos tiene que movernos. Porque yo digo que tenemos que alimentar ahora la capacidad de reclamar y protestar. No es que todo, ah, bueno, ahora el gobierno decidió que los niños van ahí dos días a clase. Ajá, ok, está bien, yo mando a mis niños. No, no. Las madres, como están haciendo los maestros. Los maestros dieron un salto cualitativo en la medida en que empezaron a protestar. O sea, no se quedaron calladas y se tragaron a, bueno, yo lo que estoy ganando, no estoy ganando ni siquiera para tener el pasaje para ir a la escuela. No salieron a protestar. Y yo creo que eso tenemos nosotros que incentivarlo, porque no es posible que estemos así como testigos de piedra, viendo lo que está ocurriendo en esos campos en el país. Yo diría que ese es el tema, el tema número uno en la reconstrucción del país, que es resolver, atender todo lo que tiene que ver con las posibilidades de que nuestra juventud y nuestra infancia pueda crecer sanamente. La última vez que nos visitaste, creo que hablamos de que conocemos todos los diagnósticos, que tenemos que agarrar el toro por los cachos y ponernos a trabajar. ¿En cuáles cosas? ¿Qué sugieres tú como socióloga y especialista en políticas públicas? Danos unos tips en cuanto a qué crees tú que por dónde debemos empezar para trabajar a una reconstrucción. Bueno, yo me atrevo a sugerir las siguientes ideas. La primera es esta que estamos hablando. Creo que tenemos que promover urgentemente la búsqueda de algunos recursos que probablemente van a tener que ser recursos internacionales, porque como en Venezuela la situación está tan difícil. Y poner en marcha eso que llamaban antes el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, donde estaban, yo visité muchísimas escuelas en todo el país y las madres procesadoras, o sea, las madres de los muchachitos organizados. Entonces tú llegabas a esa escuela y veías a los niños con una ración de alimentos magnífica, porque eran sus madres los que preparaban. Todo eso está en el suelo. Entonces yo digo que la primera cosa es atender aquello que es irreversible. ¿Y qué es irreversible? Bueno, que los niños entre 0 y 6 años y en adelante puedan tener un consumo de los nutrientes que les permita desarrollarse normalmente. Esa es la primera cosa que tenemos que empeñarnos. Entonces ahí estamos trabajando, yo estoy trabajando eso con un grupo de productores y queremos proponer la búsqueda y la creación de un fondo que apoye todas las iniciativas, porque no es solamente que se reparta la comida, sino que hay un tema central. El tema central es cómo hacemos para que nuestros productores produzcan. Porque entonces los problemas de hambre se resuelven trayendo aviones cargados de comida, ya se reparten, pero eso se acaba, se consume. Tenemos que ver cómo incentivar para que nuestros productores puedan producir los alimentos que ellos pueden producir. Claro. Entonces ahí encontramos una serie de problemas gravísimos. ¿Por qué? Pero la producción nacional está en el piso. Ayer hablaba con Sari Levy, que es nuestra invitada mañana, y nos decía eso y es uno de los temas que va a abordar ella mañana. Bueno, Erika colocaba un video la semana pasada de una señora que devolvió la comida que estaba en una bolsa clap. La comida que estaba dañada. Estaba dañada. Bueno, pero entonces el tema, yo he estado trabajando con los productores agrícolas y lo que he visto es que la agricultura venezuela está estatizada. Tú escribiste algo de portuguesa. Sí, yo escribí sobre las granjas inteligentes, porque sí hay sectores y pequeños nichos donde la gente no se siente derrotada y está trabajando. Entonces ellos están trabajando por digitalizar la agricultura, por ver cómo pueden ser mucho más eficientes, cómo pueden producir. Pero acuérdate que producir en Venezuela es luchar contra la barrera tremenda que impone el Estado. Caray, sí. Que es el caso que también citábamos, yo escribí un artículo llamado Azúcar Amargo. Sí. Porque ahí, ¿qué es lo que veíamos? Los productores hacen su zafra, incluso hubo un incremento en la producción de azúcar, pero al mismo tiempo el gobierno con su poder empieza a conceder licencias de importación a piratas comerciales. No son gente que son empresas importadoras de alimentos, no, no, sino a unos amigos piratas para que llenen el mercado de un azúcar que no paga licencias, que no tiene el control sanitario, o sea que viola todos los impuestos y aparece en el mercado. Pero es más barata. Claro. Claro, porque no, o sea, no cumple con ninguno de los requisitos. Entonces, ¿qué pasa ahorita? El azúcar está en los centrales paralizada y el azúcar que meten los piratas estos comerciales es la que está vendiendo. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que tú destruyes a los azucareros. Claro. ¿Por qué? Porque ahora viene una nueva zafra en noviembre. Ah, pero entonces tú tienes todavía el azúcar paralizada en los centrales. Centrales destruidos casi todos, porque esa fue una de las grandes obras que se cumplieron aquí, destruir los centrales azucareros. Traer a los cubanos, que los cubanos entraban a los centrales azucareros venezolanos y se quedaban con la boca abierta y algunos hasta llegaban a decir, bueno, realmente nosotros no podemos dirigir aquí nada, lo que tenemos es que aprender el avance. Y sin embargo, esos centrales fueron cerrados. ¿Te acuerdas cuando Chávez se llenaba la boca con el central Ezequiel Zamora? Ajá. Y todo el dinero que se cerró. Y todo el dinero que se gastó ahí en un estado donde no hay caña de azúcar. Es así. Porque en Valina no hay caña de azúcar. Mira, nos están avisando que tenemos que ir a identificar. Isabel Pereira está aquí con nosotros. Muchas inquietudes de ustedes que vamos a plantear para que Isabel hable sobre eso. Pero vamos a identificar. En breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Yo te invito a realizar un test drive. Test drive. Porque he venido anunciando ya desde hace más de seis meses, desde cuando Distasi Motors fue ahora concesionario autorizado JMC. Esta camioneta que Genesis va a mostrarles en estos momentos, dice precisamente Distasi Motors y dice test drive. Para que usted pruebe la camioneta. Es que eso sí que es importante. A donde usted se va a sentar, va a estar a bordo de esta Pickup 4x4 Vigus Pro. Y usted tiene, claro, tiene que llamar con anticipación o a través del Instagram para que puedan poner en agenda. Cuando es que usted va a ir a manejar esta camioneta y a probarla. Que le digo yo y que he investigado el mercado. Es mucho más económica que las de la competencia en su misma categoría. Usted sabe mucho más de eso que yo en cuanto al motor, en cuanto a la carga, en cuanto a la carrocería. Pero quiero que se ponga en contacto con mis amigos de Distasi Motors porque le conviene. Además, le doy un número directo. 0212-285-7779 de Distasi Motors. Quiero mostrarle unos platos recientes de Tabola Calda Restaurante. Tabola Calda Restaurante es un restaurante que tiene ya 17 años. No es un restaurante nuevo. Es un restaurante que tiene 17 años, pero lo han relanzado. Y en estos momentos tiene la particularidad. Es un lugar donde se cuidan todos los detalles. No es solamente la propuesta gastronómica. Yo quiero que usted cuando venga, a partir del miércoles, porque abren de miércoles a domingo. Bueno, no es solamente la parte de la comida que usted está viendo allí. Es un servicio integral. Vea usted los uniformes de los mesoneros, de la gente que lo va a atender. Vea usted la temperatura del ambiente. Escuche la música mientras usted conversa. Es un servicio integral fabuloso que usted además puede contratar si tiene una reunión, bien sea familiar o de trabajo. Tabola Calda Restaurante está en La Lagunita, en la esquina del Centro Comercial Terraza, justo frente a Lomas de La Lagunita. Tabola Calda, el restaurante, la cuchilla italiana, siempre al delante. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Merecemos prosperar. ¿Qué hacer? Para eso está aquí con nosotros nuestra amada y querida y admirada Isabel Pereira. Hay inquietudes de nuestros amigos oyentes. Sí, quería leerle el mensaje de Luz Sierra que dice que no hay que desanimarnos, que por favor la profesora ignore los mensajes llenos de odio, porque estamos trabajando para salir de esta desgracia y unir al pueblo venezolano, sobre todo porque ella está participando activamente en todo esto de las primarias. Y Robert Pacheco que dice que hay que tener proyectos en diferentes áreas para que la gente se enamore del futuro, que vean que las cosas se pueden hacer de otra manera. Sí, en cuanto a lo político, ¿qué hay que hacer? Porque es la gran inquietud de la gente en estos momentos como ciudadano. Y Víctor Mesa plantea que sin tener el poder nadie puede combatir el hambre. Lo obvio no se dice. Protestas por sectores no resuelven el problema. Bueno, él dice que si no hay poder no se puede combatir el hambre porque está pensando en una agricultura estatizada. Pero, por cierto, acabo de escribir un artículo que llamé a los gremios como alternativa. Nosotros tenemos que pasar a una situación donde los gremios tengan la libertad para poner sus metas, para producir, para que el Estado no se esté metiendo, no esté interrumpiendo, no esté estormando. O sea, cuando necesitan insumos, entonces tienen que pasar por las orcas caudinas para acceder a esos insumos que necesitan. No hay financiamiento para la agricultura. Ahora, los agricultores no tienen asistencia técnica como lo hubo en Venezuela durante muchos años. En Venezuela había un servicio de asistencia técnica. Uno viajaba por los asentamientos campesinos y siempre había el jeep del perito que estaba trabajando con la agricultura, enseñándole cómo tenía que hacer. Eso desapareció. Entonces, ahora, y después de la eliminación de aquella institución tan fuerte de suministros para la agricultura, entonces los agricultores están solos. No hay financiamiento, no hay asistencia técnica, y encima están entrando productos importados sin pagar los impuestos. Y son más económicos cuando están en los anaqueles. Por supuesto. Ahí yo llamo mucho la responsabilidad del consumidor. Yo veo, o sea, yo he vivido mucho en el extranjero, y yo veo que cuando la gente va a comprar en un país desarrollado, invierte un tiempo en examinar qué es lo que va a comprar, de dónde viene este producto, cuáles son sus características nutricionales, cuáles son los controles sanitarios, etc. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer eso y ser solidarios. Ah, bueno, porque yo tengo un azúcar que es un poco más barata que la que me producen los venezolanos, y no es por proteccionismo, sino porque es un juego totalmente desigual. Tú estás compitiendo con un producto que viola todas las normas. Por supuesto, es más barato. Sí. ¿Y qué es eso que tú estás consumiendo? ¿Tienes la seguridad? Bueno, el consumidor tiene que invertir su tiempo también en ver y en decidir, y en elegir lo que sea mejor para su salud, aunque le cueste un poquito más caro. Yo creo que eso hay que hacer un llamado porque eso es educación alimentaria, nutricional. O sea, yo no puedo comprar cualquier producto que esté ahí a la venta porque sea un poquito más barato, aunque no sirva para nada. Bueno, entonces la primera cosa que yo estoy diciendo en relación a los grandes cambios, la primera es nosotros tenemos que meterle el pecho de frente a la desnutrición infantil, a todo lo que está pasando con nuestra infancia, con nuestras primeras edades, donde se le está haciendo un robo, un asalto del futuro. Estoy hablando desde el campo social, no desde el campo meramente económico, eso lo dirá mañana Sally Levy. Pero la segunda cosa que me parece fundamental en el tema económico es que sí tiene la economía que crecer, que expandirse, como se está planteando, pero también tiene que ser inclusiva, participativa. O sea, tiene que ser un crecimiento, que no sea el crecimiento de ciertos grupos o sectores que puedan rápidamente agrandar sus maneras de producir, sino que tenemos que pensar en una economía que le responda a lo que es Venezuela hoy. Y yo quisiera que se lo preguntara mañana a Sally, que yo aprecio y respeto mucho, y le dijera, bueno, pero además de crecer, de expandirse la economía, cómo vamos a hacer para que sea inclusiva, para que sea participativa, para que se oigan los gremios, para que los gremios dicen qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden hacer, y para que haya una relación limpia, y para que se desestatice la producción, para que el Estado salga de la economía. Si la industria local está tan destruida, me estaba acordando de Provenezuela, cuando existía Provenezuela, cuando Reinaldo Chervini, y antes de Chervini, ellos tenían una campaña, Compre Venezolano. ¿Cómo tú rescatas esa campaña, ese lema, Compre Venezolano, si lo que se produce aquí en Venezuela no logra los estándares internacionales en cuanto a la calidad que se requiere de los productos, porque la industria está destruida, porque esta gente destruyó a su paso todo lo que existió de la industria. Bueno, yo no diría que los sectores productores no cumplen los estándares, lo que pasa es que producen muy poco porque están contra la pared, porque están llenos de controles, de impuestos, de mecanismos represivos, porque la represión en la economía es terrible. Y yo no sé, incluso, disculpa que te interrumpa, Isabel, si hay algo cultural en eso, porque yo estaba en México, yo llegué una vez a México con una lista de cosas que tenía que comprar, y los mexicanos que me acompañaron, y yo le dije, mira, necesito unos zapatos de Skechers, pero no compres Skechers, bueno, nosotros tenemos en México una fábrica de ese tipo de zapatos que son mejores que los americanos. Tienes la tienda de Skechers, pero también tienes la tienda de zapatos mexicanos, y me llevaron a la tienda de zapatos mexicanos. Ellos privilegian lo que es suyo, pues, ¿no? Bueno, pero es que tenemos que crear las posibilidades para que ese tipo de competencia sea posible, que las empresas nuestras produzcan. ¿Qué pasa con muchos de los venezolanos en el mundo, que son expertos, que son técnicos, que son altísimamente apreciados? Yo conozco gente en la industria de alimentos, en Francia, que están ahorita en posiciones privilegiadas porque la formación que tienen son magníficos. Entonces tenemos que crear las condiciones. O sea, el trabajo que tenemos es inmenso. Es un trabajo inmenso. Yo empiezo llamando la atención sobre aquello que es detener lo irreversible, que perdamos esa generación, que le robemos el futuro. Pero también nosotros tenemos que crear un sistema educativo totalmente diferente. ¿Por qué? Aquí pasa una cosa que no pasa en casi ningún otro país. Un muchacho sale de la escuela primaria, de la escuela básica, y no tiene ninguna, si es de menores recursos, ninguna posibilidad de aprender nada para incorporarse al mercado de trabajo. Ese es el verdadero origen de la pobreza. Porque usted ve los miles de muchachos que pueden salir cada año, que salen y, ¿y ahora qué hago? No hay una escuela técnica, no hay un centro de formación y capacitación, no puedo meterme en un curso para nada. Entonces es una generación que queda como totalmente frustrada, porque no tiene oportunidades para adquirir capacidades. Y cada vez más se entiende que las capacidades son las claves del progreso y del futuro. O sea, que la educación venezolana no prepara a los muchachos para vivir. No es que no los prepara, es que no está concebida como sistema para brindarle esa oportunidad a los muchachos. ¿Dónde están las escuelas técnicas aquí? No hay. Salvo lo que hace fea alegría contra viento y marea, que tenemos que agradecerle a la Iglesia Católica ese esfuerzo tan inmenso. Pero es solitaria en el país. Hay otra embajada, la Embajada de Suiza, que tiene también una escuela de electromecánica, me parece. Pero esos son ejemplos. Aislados. Aislados y esporádicos. ¿Dónde está eso? Lo que me decían muchas madres a mí en las comunidades. Cuando yo le preguntaba, ¿qué quisieras tú? Bueno, que mi hijo ahora que va a salir de la primaria y la básica pueda aprender a trabajar. Porque si no va a ser otro adicto, o se va a meter a delincuente, o va a ser un vago durmiendo en la casa. Porque no hay futuro, no hay ninguna oportunidad. Eso es una cosa. Porque eso está ligado a la pobreza. O sea, la pobreza no es solamente que haya bajo salario. La pobreza es que la gente no tiene capacidad de aportar ni de ingresar al mercado de trabajo con todas las condiciones para que sea el inicio de una vida. O sea, yo entro aquí como ayudante, pero yo puedo seguir adelante porque yo estudié y yo puedo seguir estudiando y puedo aprender. Y como yo lo vi en Francia, donde las empresas eran unos centros de formación técnica. Entonces estas son grandes demandas. La educación hay que municipalizarla. En la esquina de Pajarito, donde está el Ministerio de Educación, no puede ser que ahí se resuelva todo el problema educativo de los 20 y tantos estados del país. ¿Cuál es la educación que hay para el sector rural? Ninguna. O sea, ¿dónde están las escuelas que están formando a los hijos de los agricultores que quieren seguir con la profesión de su padre? En ninguna parte. ¿Dónde están las escuelas técnicas? En ninguna parte. No existe. ¿Las universidades cómo están? Quebradas y arruinadas. Bueno, entonces tenemos un trabajo inmenso con la reconstrucción, no solamente la construcción, sino la redefinición de un sistema educativo que sea la clave para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, para que se expanda la economía, para que la economía sea inclusiva. Inclusiva es que todos estén incluidos. No puede ser que hayan sectores de la población mayoritario que no carezcan totalmente de oportunidades educativas. Para lograr y empezar a hacer eso, se requieren cambios políticos. ¿Tú ves en el país alguna luz que te indique que vamos para allá? Bueno, yo lo que veo es que es un desarrollo cada vez más progresivo de conciencia de la gente. De que tenemos... ¿Por qué estamos empezando a hablar de lo que hay que construir? Vamos... Yo te lo decía, Mingo, estoy harta de los diagnósticos. Yo quiero que la gente empiece a pensar en las soluciones. Porque cuando empieza a pensar en las soluciones, también va a decir, bueno, ¿y cómo logramos hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer? Hay cosas que dependen totalmente del cambio político. Pero el problema del hambre, nosotros no podemos subordinarlo al cambio político. Nosotros tenemos que inventar qué vamos a hacer para que nuestros niños no sigan siendo unos niños desnutridos, raquíticos, chiquitos, atrasados, que no tienen capacidad física para hacer nada, que están ahí, digamos, totalmente condenados en su futuro. Entonces, hay aspectos que dependen totalmente del cambio político, pero tenemos que comenzar a agilizar y a pensar y a ser creativos. El tema de la educación es un tema trascendental. Ahí está el problema de la pobreza. No es un problema solamente económico, está el problema de la pobreza, porque ahí es que se regenera y se reconstruyen los sectores que van a vivir siendo siempre pobres. Y ahí se generan las posibilidades y oportunidades de otros sectores. Entonces, estas dos cosas, a mí me parece que son centrales. Yo estoy hablando aquí como gente que trabaja sobre todo en programas sociales y políticas sociales. La otra cosa que me parece a mí fundamental en lo económico es que nosotros tenemos que reformar la legislación laboral. Porque la idea de la legislación laboral es una idea marxista de lucha de clases. O sea, el trabajador y el patrón son enemigos. Entonces, yo voy a intentar hacerle lo peor que pueda a este señor, que es el empresario, porque él me explota. Porque yo creo que él me explota. Entonces, las leyes laborales en Venezuela hay que voltearlas totalmente. Yo he asistido a muchas reuniones que me invitan en algunas empresas. Acompaña aquí al sindicato, a la gente que va a ir al Ministerio del Trabajo a plantear los problemas que tienen. ¿Y qué es lo que me encuentro? Una cosa que es insólita. Los inspectores del trabajo en el Ministerio del Trabajo durante mucho tiempo todos eran miembros del Partido Comunista. Entonces, para ellos, ellos iban a ver cómo fregaban al empresario. No cómo lograban un acuerdo. Cómo se convive. Cómo hacemos para que ambos sectores logremos nuestros objetivos. Entonces, la ley... Porque lo que ando buscando es la clave de la pobreza. Entonces, la pobreza está en esa alimentación deficiente. Está en la educación sin oportunidades. Está en una legislación laboral, que es una legislación laboral fundada en el concepto de lucha de clases. O sea, la lucha de clases ha sido el infierno de los países que adoptaron el camino socialista. O sea, ¿por qué? Porque la convivencia se da entre enemigos, no entre aliados, entre socias como tiene que ser el trabajador y el empresario. Entonces, estas cosas me parecen fundamentales. Hay una cuarta cosa que yo propongo. Ya para terminar, Isabel, que se nos acaba el tema. Ajá. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a seguir viviendo en un país donde no hay justicia y no hay jueces? Donde el Estado de Derecho le pasó una planadora por encima. Donde los jueces reciben orden del Ejecutivo. Donde el Tribunal Supremo de Justicia no es un poder independiente, sino que está al servicio del Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a pensar. Vamos a comenzar a producir ideas. ¿Cómo hacemos para que de ahora en adelante nosotros empecemos a soñar con que vamos a tener unos jueces que defiendan al ciudadano? Sí. O sea, el Estado es una institución que debe estar al servicio del ciudadano. No está ahí para aplastarlo, sino para servirle. Y los jueces son parte de toda esa institución que se llama Estado. Se nos agotó el tiempo, Isabel. Perdónenme. No, falta. Se te quedan muchas cosas, estoy seguro. Pero vienes pronto, de nuevo. Bueno, eso espero. Claro que sí. Gracias, Isabel Pereira. Las interpretaciones finales de todo lo conversado de acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario onda en los palos grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Tavo la calda, restaurante, la cocina italiana siempre al di la... Salón de belleza Tarena, como tú lo mereces con... ...